El Congreso de la Nación, principalmente el trabajo en comisión en el Senado, donde estuvo exponiendo quién puede ser, está difícil, ayer quedó en evidencia que está complicado, pero puede ser uno de los próximos jueces de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de ahí el hijo que estuvo exponiendo ante trabajo de comisión en el Senado de la Nación y sin duda el título, la máxima, la protagonista de la jornada fue la Cámara de Diputados y lo que quedó como título y como crónica principal que es un número importantísimo de sectores de la oposición que aglutinados le dieron un rechazo tremendo, tremendo rechazo a ese DNU, famoso, donde se le asignaron 100.000 millones de pesos o 100 millones de dólares a la nueva vieja CIDE y que desde la Cámara de Diputados se rechaza eso. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora ese rechazo tiene que conseguirse también en el Senado de la Nación. Bien, había ayer entrada a la noche tarde algunas especulaciones sobre lo vinculado a que hoy se pueda tratar porque hoy hay sesión convocada a partir de las 11 de la mañana en el Senado Nacional. Claro, esta sesión es por el tema de la aprobación, podríamos decir, de la marcha atrás del aumento salarial que se les otorgó a los senadores y que después que dispusieron dar marcha atrás con eso hoy lo tienen que aprobar en el recinto, lo tienen que aprobar en la Cámara de Senadores. Aparte de eso, la reforma y la actualización jubilatoria para las jubilaciones que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y que hoy el Senado puede completar el trámite para que sea ley. Eso que viene a mejorar la jubilación, el número de jubilación con una recomposición que va a no solo mejorar un porcentaje fijo, sino que va a modificar la fórmula para este incremento. No, es este cruce que se hizo de proyectos entre lo que venía diciendo Unión por la Patria para mejorar la fórmula, lo que a veces estaba proponiendo desde un sector del radicalismo para aumentar un 8% de un saque y que eso ya quede instaurado y después con la modificación de la fórmula vaya recomponiendo con el paso de los meses. Bueno, todo ese combo se aprobó en la Cámara de Diputados, hoy le toca al Senado con, por supuesto, casi todas las chances de que se apruebe. Y después, bueno, si lo llega a vetar, como viene amenazando el vocero Adorni que puede hacer el presidente de la Nación, Javier Milei, bueno, tendrá que construir rápido el Congreso también, una nueva mayoría para, en todo caso, decirme, todo bien con que lo quieras vetar, pero te damos para marcha atrás con tu veto también para que esto, en todo caso, para este proyecto avance, ¿no? Así que hay instancias, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, que ayer empezaron los límites para con el oficialismo nacional, para con el Ejecutivo Nacional y son los límites contundentes que muestran cómo se puede empezar a mover o a aglutinar la política, incluso espacios que pensábamos o, a ver, que tienen diferencias, por supuesto, que son insalvables, pero que en algunos momentos, en algunos contextos, en algunas cosas básicas vinculadas a la democracia, vinculadas a temas específicos institucionales, bueno, ni siquiera quizá por acuerdo o por diálogo o por empatía, sino por una cuestión de sentido común, les diría, bueno, pueden juntar voluntades y generar esta mayoría de ayer que fue con 156 votos, cuando con 129 ya se podía rechazar ese DNU por los fondos reservados de la SIDE, bueno, fueron finalmente 156 los votos. Lo que les quería comentar para completar esta información y que sepamos cómo viene el Senado para el día de hoy, aparte de jubilaciones, aparte de darle marcha atrás al aumento que se les había otorgado, también lo que van a tratar de hacer, o al menos hasta últimas horas de la noche de ayer, estaban circulando esas informaciones, bueno, está la posibilidad de que si hay acuerdo se pueda poner sobre tablas el DNU también de los fondos reservados de la SIDE y aprovechando el impulso de la Cámara de Diputados de ayer, también se rechace hoy en el Senado. Algunos me decían, no, no, bueno, seguramente vaya a comisión, una vez que va a comisión lo debatimos, una vez que le damos el dictamen pasan 7 días, lo llevamos al recinto, esos son los pasitos administrativos habituales. Ahora, si se consigue un quórum, se consiguen las voluntades necesarias y se propone, se propone trabajarlo sobre tablas SNU, hoy sale con fritas también del Senado de la Nación y en dos días, en 48 horas, se voltea ese DNU al que después, bueno, estará en todo caso el Ejecutivo en condiciones o en responsabilidades de explicar, en todo caso, bueno, si ya se gastó toda esa plata para esos famosos fondos reservados, cuánto se gastó, si hay alguna explicación que dar, pero queda desarmado ese famoso DNU de los fondos reservados. Bueno, eso es lo que tenemos que prestar atención porque es un juego que está abierto hoy para el Senado Nacional. ¿Se trata o no se trata? ¿No? Según a quien le pregunte, te dice, estamos buscando las chances o no, no, vamos a respetar los tiempos administrativos habituales y listo. Bueno, esto es lo que está pasando en el Congreso de la Nación, es parte de la agenda fundamental de ayer y de las primeras horas de este día, que va a ser también un día largo del Congreso porque a partir de las 11 de la mañana arranca la sesión que les comentaba recién en el Senado Nacional. 12 minutos pasan de las 7 de la mañana, 8 grados 3 de temperatura, hay mucha, mucha llovizna, si están manejando, si tienen que salir a manejar con distancia, con luces encendidas, si todavía no salieron, preparados para la humedad, para un día también que tenga varias oscilaciones de temperatura y sobre todo para esta llovizna. Y si ya están adentro o están todavía en casa un rato más o ya llegaron al laburo, bueno, ahí los acompañamos con los primeros mates y el arranque de este día jueves, ya jueves 22 de agosto, está pasando rápido agosto, a pesar de que siempre es un mes largo, está pasando a los trotes nos tiene este 20-24, separamos y nos metemos con los audios principales también este día, dale. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana, lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, empecemos con las textuales, los títulos, las declaraciones, porque claro, la novela de ayer, 11-3200-0530, quiero que ahí me manden mensajes y también que nos escriban por el YouTube, somos Radio AM530, ya estamos conectados en el streaming por YouTube, por Twitch, también nos pueden mandar mensajes por esas vías. Y esto lo digo porque también parte de la novela de ayer en el Congreso de la Nación, porque recién les conté los términos institucionales, lo que se aprobó, lo que se puede aprobar en el día de hoy y en lo que se puede avanzar en el día de hoy, nos pusimos institucionalistas y les conté ese marco. Después estuvo el marco de la novela, que es qué pasó con el bloque de la Libertad Avanza. Pasó de todo, pasó de todo. Hubo denuncias, hubo escenas así de empujones y forcejeos que no terminaron, parece empujilato por segundos en el bloque de la Libertad Avanza, parece que se pusieron violentos el diputado Mayoral y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en términos verbales, con una de las diputadas que fue a visitar a los represores a Ezeiza, que es una de las diputadas que incluso dejó declaraciones también después fuera del Congreso de la Nación, que incluso después también fue agraviada por la otra diputada Lila Lemoyne, y la interna en la Libertad Avanza está tremenda, pero al punto tal que ayer tuvo que intervenir la seguridad de la Cámara de Diputados de la Nación para que ese bloque no solo no se fraccione un poco más y no tenga más discusiones internas, sino para que directamente no vayan a las manos, ¿no? Eso fue lo que pasó en el día de ayer. Hubo declaraciones para todos los colores, pero de la que estamos hablando es de Rocío Bonacci, que fue una de las que también incluso a la otra diputada Rieta, que también fue parte de esa discusión, y que es la que después fue a hacer una denuncia por violencia de género a la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, bueno, fue la que contó con algunos detalles más qué pasó en esa reunión y en esa foto que circuló donde de repente en la puerta de uno de los despachos del bloque de la Libertad Avanza estaba la seguridad teniendo que intervenir porque se le fue todo de las manos al presidente de la Cámara, Martín Menem. No es lo primero que se le va de las manos, pero acá fue muy notorio puertas adentro. Un colega del bloque, Nicolás Mayoras, señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kirchnerista, de jugar en contra del gobierno, lo cual me parece que no es lo correcto, no es cierto, y su reacción totalmente humana fue explotar de ira y en llanto. Ella se retiró porque el presidente Martín Menem, presidente de la Cámara, pidió que se llame a seguridad, la diputada Marcela Pagano abrió la puerta y en ese momento ingresaron los de seguridad y se la llevaron. ¿Y de qué fue la agresión? A ver, la agresión fue por parte de Nicolás Mayoras, pero una agresión en un tono elevado, no hubo ni un insulto ni nada más que señalamientos totalmente injustos. ¿La invitó? ¿Cerval, digamos? De muy mal tono. ¿Pero no hace una progresión en otro sentido? No me consta, por lo que leo y por lo que tengo entendido que se habló en la reunión de bloques, sí. Bueno, está todo más que sensible dentro del bloque de la Libertad Avanza. Ya venía pasando y evidentemente cada sesión, cada encuentro, cada trabajo que tienen en conjunto los diputados y diputadas de la Libertad Avanza se les da una fisura más, tienen una fisura más, ¿no? Suman una fisura más y cuando yo decía recién lo de que no es lo primero que se le va de las manos al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene que ver con que, a ver, si bien no es directamente, ¿no? Directamente su responsabilidad con tener el trabajo interno y las tensiones internas del bloque de la Libertad Avanza. En todo caso, eso, si uno lo ve en términos estrictos de trabajo parlamentario, lo tiene el diputado Bornoloni, que es el titular del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, hay algo en el orden de mantener y de que se mantenga cierta armonía en ese cuerpo parlamentario que es responsabilidad del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y eso aplica para todos los bloques, para la convivencia en términos democráticos en general de todos los espacios políticos, fuera y dentro de esos espacios políticos. Obviamente que después cada bloque tiene la responsabilidad propia por el clima, por cómo trabaja, por su propio ambiente de laburo, pero hay algo en el marco general, en el marco institucional, que tiene que garantizar, por supuesto, el titular de la Cámara de Diputados. Bueno, ayer se le fue de las manos, pero no solo el debate en general en términos parlamentarios, sino que se le fue de las manos el tema y el debate puntualmente, puertas adentro de su espacio político. Y me parece que esto también tiene que ver con que no se está pudiendo contener en general, ¿no? La libertad avanza, no está pudiendo contener en general todas sus tensiones o sus diferencias y van quedando expuestas. Y esto también tiene que ver con que en la votación de ayer hubo de todo. En la votación de ayer para el rechazo del DNU por los fondos reservados votaron a favor libertarios, integrantes del PRO, comandados por Mauricio Macri, integrantes de la Unión Cívica Radical, más alineados con Martín Lustó y con Emiliano Giacobitti, y después, por supuesto, Unión por la Patria, que ya venía manteniendo esa postura desde hace un tiempo largo a esta parte, básicamente desde que se conoció ese decreto de necesidad y urgencia. Así que estos son los temas centrales. Es mucho, por supuesto, del Congreso, que continúa hoy. Hay más títulos, hay más información, hay suba de tarifas que continúan y también, por supuesto, caída de pasajes, que es lo que se empieza a registrar después de los aumentos en subtes y colectivos. Vamos a estar hablando de todo eso y nos metemos también con la primera entrevista de esta mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y saludamos ahora al economista y también integrante del Centro de Estudios de la Universidad de Avellaneda, Lucas Gobo, que ya está en línea. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Un saludo a vos y a todo tu equipo. Lucas, estuviste el otro día en la presentación del libro, ¿no? Que estuvo ahí también trabajando Santiago Franchina, era acá compañero de la radio junto con vos y estuvieron presentando este libro para los tres modelos económicos. ¿Me contás un poco por dónde va el libro, qué es lo que propone y también cómo estuvo la presentación esa en el pulqui del martes? Sí, claro. El martes estuvimos junto, bueno, a Santiago, que junto a él hicimos la compilación de este libro que se llama Los tres modelos en disputa, que habla del modelo económico justicialista, el desarrollista y el modelo neoliberal financiero. Nos estuvieron acompañando Mercedes Alessandro, Amado Udú, Martín Burgos y Pablo Mantanelli. La realidad es que el libro este lo estuvimos trabajando junto a distintos autores a lo largo del 2023 y lo pudimos presentar este año, en 2024, y la idea era dar la discusión respecto a tres modelos, que normalmente a lo largo de la historia siempre estuvo la discusión de los dos modelos empuja, ¿no? Por un lado el modelo económico justicialista que lo llamamos nosotros y el neoliberal financiero en su momento el agroexportador, como usted le quiera decir, ¿no? Hoy un modelo de valorización financiera. La idea era sumarle al otro lado de la moneda, al modelo desarrollista, para mencionar que existen distintos modelos y no solamente son dos, a lo largo de la historia argentina se pueden trazar estos tres y que tienen sus diferencias sustanciales a lo largo de la historia y que se puede visualizar, se pueden observar los resultados distintos. Y a eso nos referimos con la idea de poder definir los tres modelos y entender que a lo largo de la historia, los resultados que obtuvo cada uno de los modelos, no es una cuestión de que no pudieron alcanzar los objetivos que fueron trazados o que se quedaron en la meta de camino, o como decía, no sé, por ejemplo, Mauricio Macri, que dijo deberíamos salir en la misma dirección pero más rápido, o ciertos gobiernos que uno dice, bueno, por ahí no le fue del todo bien. Sí, raro igual, ¿no? Lo del expresidente Macri porque dijo eso, sugirió eso en campaña, pero de repente ahora no le está gustando tanto el rumbo de este gobierno, me parece que se está arrepintiendo un poco de que la solución era hacer lo mismo pero más rápido. Sí, yo no sé si no le está gustando tanto el rumbo o no le está gustando tanto que lo dejen afuera de ese rumbo, que no lo inviten al barco, claro, puede ser, puede ser también, claro, exacto. Desconozco, pero la idea era demostrar que los modelos económicos, el modelo desarrollista, lo que busca y lo que buscó a lo largo de la historia fue que si bien la industria crece, el PBI crece y suele tener ese tipo de resultados como pasó entre el 55 y el 72 cuando estuvo proscripto el peronismo, lo que también sucede es que la participación de los trabajadores en el PBI, es decir, dentro del total de la torta, cae. Es decir, que hay una distribución del ingreso regresiva para los trabajadores. Cuando durante el peronismo lo que sucede es que mientras crece la economía, como pasó entre el 45 y el 55, entre el 2003 y el 2015, también crece el PBI industrial, pero también crece la participación de los trabajadores en el PBI, en ese sentido crece también los salarios. Porque para el peronismo el salario y el trabajo, para el modelo económico justicialista, termina siendo un desarrollo, un empuje para el desarrollo del país, una especie de empuje inicial que incentiva la inversión, mientras que para el desarrollismo el salario es un costo que debe bajarse para que la industria pueda desarrollarse para invertir. Ahí está la diferencia principal. Y después, por supuesto, está el modelo neoliberal financiero que lo que busca es el crecimiento del país a través de la valorización financiera y no a través del trabajo. Por eso suele caer el trabajo, aumenta el desempleo, cae también la participación de los trabajadores entre los totales del PBI, pero también cae la economía, suele caer la industria, se suelen cerrar empresas y demás. Lucas, te pregunto en ese sentido si hay alguna posibilidad o si en función también a lo que expone el libro, que a ver, me parece que también la propia historia ha demostrado que sí, pero me gustaría tener tu mirada. Esos modelos se pueden ir combinando, todo el tiempo puede haber cruces, puede haber combinaciones, que también muchas veces el contexto también te invita a probar nuevas recetas, ¿no? Digo, porque también me parece que a veces es medio difícil poder pensarlo como, bueno, es esto cerrado y fin, y ya está, se terminó. Claro, por eso la idea del modelo traza como un eje, ¿no? De idea de un gobierno. Después, por supuesto que hay cuestiones del contexto como crisis de deuda, contextos internacionales, como pudo haber sido, no sé, en 2008, en 2009, al nivel internacional, el efecto que tuvo la política económica implementada, el consenso de Washington en los 90, que tuvo un impacto en todos los países de Latinoamérica, que terminaron adhiriendo a ese consenso, gobiernos que se hacían progresistas adhirieron a este consenso. Entonces, obviamente que los gobiernos están atravesados por un contexto, no somos países aislados del mundo, la Argentina mucho menos, la cuestión de fondo acá es que los distintos gobiernos a lo largo de la historia deciden y definen realizar este tipo de políticas o no. Y aquí voy con esto. Para traer un par de datos, como para que se entienda, esta es una cuestión cíclica que siempre se repite, y que en este resultado se puede visualizar y atrás de estos mismos resultados hay una definición, no una casualidad, sino una causalidad. Entre el 45 y el 55, como decíamos recién, la participación de los trabajadores en el PBI subió del 40% al 50%. Luego cae del 50% al 38% entre el 55 y el 72. Así cuando el peronismo está en el 30%. Luego, entre el 72 y el 74, vuelve a subir hasta el 50%. Y esto se derrumba entre la última dictadura militar, el gobierno Alfonsín y los 90, se derrumba al 30%. Que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner vuelve a subir al 49% en el 2015. Entonces, es un ciclo constante a lo largo de la historia argentina, y lo mismo pasa con otros indicadores. Pasa con la deuda, por ejemplo. La deuda era del 40% previo a la asunción de Menem, cuando en el 2001 la deuda llega al 140% y en el 2015 baja el 40% el estote de deuda sobre el PBI y vuelve a aumentar al 90% luego el gobierno de Mac. Entonces, es una cuestión cíclica y constante, que uno diría, bueno, a un gobierno le fue mal o tuvo que implementar esa medida por el contexto y otro modelo. Y luego, bueno, justo en ese momento pudo pagar la deuda. Y la realidad es que si esto se repite a lo largo de toda la historia siempre, que el modelo económico-justicialista paga la deuda, que el modelo desarrollista mantiene la deuda y que el modelo neoliberal toma deuda, bueno, creo que no es una casualidad, sino que es una causalidad y que está en el trasfondo, en los intestinos mismos de cada modelo, el hecho de avanzar con estas medidas. Es una cuestión ideológica y no una cuestión de contexto. Bien. Estamos hablando con Lucas Gobo, economista, integrante también del Centro de Análisis Económico de la Universidad de Avellaneda, que estuvo el otro día moderando una presentación en el Bar Pulqui, ahí en Entre Ríos 484, del libro de Santiago Fraschina, modelo económico-justicialista, los tres modelos en disputa. Aprovecho este contacto, Lucas, para retomar también un poco de lo que hacemos habitualmente cuando charlamos, que es quedarme con los datos que, te parece, hoy están en la centralidad de la economía, del análisis económico y también preocupando. Digo, ayer circuló la información de que este es, en términos generales, económicos, productivos, de consumo, etcétera, etcétera, el peor primer semestre, el que tuvimos este año, sacando la pandemia desde el 2001 para acá. Me parece que es todo un síntoma, pero me gustaría saber cuáles son los datos así centrales para prestar atención y, si te parece, la semana que viene la seguimos, pero me gustaría quedarme con lo importante de esta semana. Yo creo que lo importante de la semana, por un lado, es los datos que surgieron y que salieron a la luz gracias a la lucha de los docentes universitarios, del ajuste que hay en las universidades, en torno al 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Hay 53 programas que hoy están desfinanciados desde la universidad y que no se gastó absolutamente ni un peso, que el año pasado estaban en uso. Y los salarios docentes llegan perdiendo un 25%. Eso como parte número uno, algo trascendental para la Argentina, que es la educación pública universitaria. Por otro lado, en general, la pérdida de los salarios del conjunto de la población. El sector privado, si bien en los últimos meses hubo un rebote por la caída de la inflación, esto tiene un impacto en los salarios que actualizan por periodos anteriores, hoy los salarios siguen estando por debajo de diciembre de 2023, lo cual es una muy mala señal porque los salarios en diciembre de 2023 ya estaban muy bajos. y ahí continúan un 5% por debajo. Y si hablamos de los salarios del sector público, ahí no estamos hablando solamente del sector público administrativo, los ministerios y demás, que obviamente es importante, pero también de docentes, de médicos y demás, el sector público está cayendo un 18,9% respecto a diciembre del año pasado. Entonces, esto obviamente tiene un impacto en el conjunto de la población, en el consumo, y llegamos a los valores que se conocieron hace algunas tres semanas, de que hay un 55% de personas que están bajo el nivel de pobreza. Creo que eso es lo más relevante hoy en día. Bien, Lucas, la seguimos la semana que viene. Te llamamos nuevamente, te mando un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Lucas Gobo, economista. Estábamos hablando ahí de los tres modelos en disputa. La tensión que tenemos, de eso tendremos que hablar, si queremos hablar de 100 años para atrás, de la tensión económica, que en realidad es más vieja, desde antes de que seamos nación, pero que se profundizó, por supuesto, en los últimos 100 años, y estamos siempre entre esas recetas, sin terminar de converger, sin terminar de encontrar una, y sobre todo sin terminar de aprovechar, generalmente, la que suele ser más efectiva para generar puestos de trabajo, mejorar el poder adquisitivo. Lo veo acá, Juancito, y me dice, anhelo, anhelo las políticas, o anhelo el poder adquisitivo que tuve en el 2010, me dice, cuando con un salario te alcanzaba para pagar el alquiler, comprar la comida y ahorrar para irte de vacaciones a fin de año. ¿Cuánto? No, tampoco es tanto, ¿no? Parecería. Pasa que ves, vos sos de los que se dejaron convencer de que podían tener un celular nuevo, de que podían andar viajando, irse de vacaciones, conocer otros países, viste, te dejaste convencer, y mirá, así estamos. Somos muchos, acá estoy viendo los mensajes, un montón se dejaron convencer, Roberto Bustos, Marta de San Juan, Verónica también, muchos, se ve que somos un montón que nos dejamos convencer de que se podía vivir mejor, así que bueno, esperemos capaz en algún momento volver a convencernos nuevamente, ¿no? ¿Por qué no? 32 minutos pasan de las 7 de la mañana, los mencionaba recién porque ya van llegando muchos mensajes ahí por el YouTube de Somos Radio M530, el streaming, también por Twitch, también en el WhatsApp, 11-3200-0530, los queremos leer, ¿eh? Ahora hacemos un breve corte, escuchamos un poco de música y ya volvemos con más de este buen comienzo, nos quedan muchos temas todavía para poner sobre la mesa, pero bien, vamos barriendo hoy nuevamente, ¿eh? Los ojos puestos en el Congreso de la Nación, en el Senado, son los representantes de las provincias, son los representantes del pueblo, así que hoy estaremos con atención viendo qué hacen con su salario, qué hacen, ¿no? También con las jubilaciones y, sobre todo, también, ¿qué pasa? Entra hoy en la sesión, a partir de las 11 de la mañana, el DNU que ayer se rechazó de los fondos reservados de la SIDE en diputados y quizá aprovechando un poquito el impulso, un poco que parece que los vientos democráticos están corriendo por el Congreso de la Nación, se aprovecha y también se lo rechaza hoy en el Senado, bueno, todavía es todo un gran misterio. Sí, voy para allá porque se pueden hacer esos sirvios solar, dale. Dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 AM530 Somos Radio Apostar la plata de tus viejos, no da. Apostar todos los días, no da. Perderte la juntada, no da. Viciar con las apuestas, no da. Si conocés a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4-201-2627 o mandanos un mail a info.arrobaaguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Escobar es naturaleza, es vida, es descanso, es relax, es río, es experiencia, es historia, cultura y arte, es deporte, es felicidad, es ciencia, es compartir, es cerca. Escobar, es todo lo que necesitas. Voces y Cantos Historia y Futuro Lo que fue y será de las Madres de Plaza de Mayo Hay 30.000 desaparecidos La dictadura militar argentina destruyó la sociedad La Plaza y la Palabra Los domingos a las 12 con Demetrio Iramay y Daniel Vallsestar AM530 La radio de las Madres de Plaza de Mayo Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto Se llama PRIX PRIX Rendimiento superior Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como Arroba Diputados VA Y en Twitter como HC Diputados VA En Lanús trabajamos por una ciudad más segura Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense E incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida Además continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales La ciudad que nos merecemos es una Lanús Segura Lanús Gobierno Este programa lo auspicia Huawei Desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina AM530 Somos Radio Buscamos la verdad siempre Gracias por ver el video 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 ¿Por el video Gracias por ver 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 el video 22, diciendo que tenía jerarquía constitucional. Y lo que quiero decir yo con este tema de qué es lo que violentan es que lo que la Convención dice es, bueno, los niños, las personas hasta los 18 años que cumplen están en una situación de vulnerabilidad natural, es decir, que no es una vulnerabilidad generada por la cultura ni por las leyes, sino que hay un proceso de crecimiento, de desarrollo, y que eso requiere lo que se llama un plus de protección, un grado mayor de protección por parte del mundo adulto. Por eso decimos que los niños no deben trabajar hasta determinada edad, que tienen el derecho a convivir en familia, que tienen el derecho a acceder gratuitamente a la educación, una serie de derechos que se les reconocen a los chicos y a las chicas que no se les reconocen a los adultos. En ese sentido, respecto del tema penal, se considera que tienen una suerte de culpabilidad atenuada, es decir, una culpabilidad que no es la misma de los adultos y por lo tanto hay un régimen especial. El proyecto que manda el gobierno, por un lado baja la edad mínima de responsabilidad penal, baja la edad de punibilidad, que es la edad a partir de la cual se puede someter a juicio y condenar a un adolescente de 16, que es lo que está vigente, a 13 años, que es muy abrupto, eso incluso va en contra de las recomendaciones fuertes que hace el Comité de Derecho de Niños de Naciones Unidas, que es el que hace el seguimiento de la convención, que dice, bajo ningún concepto, un país tiene que tener menos de 14 años de edad mínima, eso lo llevan a 13, y además dicen, los que han logrado a edades más altas, tienen mejor protección de las infancias, no deben bajarnos, nosotros tenemos 16 años. Pero no solamente... Gabriel, no hay que te interrumpa, pero a ver, porque es interesante lo que decís y sobre todo está bien porque el tema central es la edad, es cuál es la edad, es la edad... Es uno de los... es un tema importante, no es el único, sí. ¿Por qué? Pero me parece que es en términos mediáticos, te estoy hablando, el que sale siempre como título o el que usan desde incluso los sectores que promueven, que se baje la edad como gancho, ¿no? Decía... porque todo parece concentrarse por el poco tiempo que tiene la sociedad para profundizar en estos temas, a partir de estar corriendo la coneja para poder llegar a fin de meses, que tiene la suerte de poder hacerlo, ¿no? Y te instala en este tema, digo, es si a los 13 alguien ya es consciente o no es consciente. Pero atrás de eso hay otra cosa que es lo que te quería preguntar, que es... También hay una cosa medio de que se genera como algo medio social en la cosmovisión de que si a los 13 alguien ya delinquió o a los 14 delinquió, está quemado ese pibe. Y ya no hay chance de que pueda ser reinsertado en la sociedad, de que a los 18, 20 pueda tener un laburo o ir a estudiar, etcétera, etcétera. Lo que me llama la atención es que esos mismos son los que después no te garantizan el morfi para que los pibes coman hasta los 5 o 6 años, que es cuando se desarrolla el cerebro, ¿no? Ese es otro tema. Sí, pero... Digamos, ahí hay un... Parece que desconocemos nuestra propia experiencia. ¿Quién de nosotros a los 13, a los 12, a los 16 no robó algo? ¿Quién no le pegó a alguien? ¿Quién no rompió un vidrio? ¿Entendés? Es decir, pareciera que... Aquí no lo suspendieron un día porque se rateó del secundario, ¿no? Digo, ¿cuánta conciencia tenés de las normas a los 13 años? No, no, vos tenés conciencia, desde muy chico tenés conciencia de que hay cosas que están mal. Es decir, vos, un chiquito de 8 años sabe que no se puede quedar con las cosas de otro. El tema es el siguiente, el tema es cómo responde el mundo adulto para ir produciendo un cambio subjetivo de ese niño, de ese adolescente, para que se integre socialmente sin dañar a los demás, sin provocar violencia. Y entonces ahí es donde los especialistas dicen, no, no, bueno, pero eso, el tema de ir a un juicio a los 12 años, a los 13, a los 14, no es una manera de aprender e incorporar esos hábitos. Porque no se trata solamente de entender que algo está mal, sino de estar en condiciones en términos subjetivos para poder modificar y adaptarse a partir, no, de la policía, de que te detenga la policía, que te lleven a un juzgado y que te encierren en un centro de privación de libertad. Porque en general, la mayoría de los especialistas dicen, no, mira, eso lo que termina produciendo es cristalizando al adolescente en el lugar del infractor, no es que vas a lograr un mayor nivel de inclusión. En cambio, si vos podés saber que ahí hay un interés respecto del deporte, de la cultura, de la educación, o hay un problema de consumos problemáticos, o hay un problema familiar, conviene tener políticas públicas para dar ese tipo de respuestas y no dar un problema una respuesta homogénea para todos, esta idea de que, digamos, de que el látigo es el que te hace mejorar, eso está muy descartado por las neurociencias y por los avances. Pero por otra parte, el gobierno, y eso lo explicamos muy claramente ayer, para fundar esto dice que es un problema de primer orden del país el crecimiento del delito adolescente. Y entonces, en la nota con la que mandan el proyecto, citan unos números de los cinco semestres del año 21, 22 y el primer semestre del 23, de unas estadísticas de la Corte Suprema, que no dicen que son sólo sobre la capital, sino que dicen la justicia nacional y es sólo sobre la capital, donde según esos cinco semestres hay un ascenso de la cantidad de adolescentes que quedaron atrapados por delitos en la justicia. Lo que sabemos, fuimos a la página web y la serie estadística de la Corte Suprema arrancó en el año 2011, y fue del 2011 al 2023, y entonces se nos han hecho el recorte desde el punto más bajo que fue el momento de la pandemia, y hay un leve ascenso en los siguientes cinco semestres, pero en el año 2011 la cantidad de adolescentes que habían pasado por los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires era alrededor de 2.700 pibes. Y después fue bajando, desde el 2011, el 13, el 15, hasta el 20, y fue bajando desde el 2.700, 2.300, 2.100 y pico, 1.900, y después llegó a decaer a 1.600 y ahora estaba en 1.700 y pico, pero cuando uno mire la serie completa, la conclusión que indica es que ha bajado el delito adolescente. Cuando le pedís informes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que estuvo relevando desde el año 2009 a las 24 jurisdicciones con información sostenida en el tiempo, también verificas que el delito adolescente ha ido cayendo, cayendo progresivamente en el país. Y la estadística más contundente es la de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2009 al año 2023, hubo una caída, en términos absolutos, del 11% del delito adolescente, y cotejado con la evolución de la población, es decir, que crece la población y decrece el delito, hay un descenso del 21% de los delitos de adolescentes, mientras que se incrementó el delito de los adultos un 40% en el mismo periodo. Eso determinó que en el año 2009 el peso del delito de chicos de menores de 18 años en la Provincia de Buenos Aires tenía un peso de 4.5% de la cantidad total de delitos, y que en la actualidad, en las estadísticas del año 22-23, esto es de 2.3, 2.2%. Es decir, es una caída muy, muy importante de la cantidad del delito adolescente. Es con inclusión, Gabriel. Sigamos hablando de estos temas, se me termina el tiempo, pero quiero que volvamos a charlar, así que la semana que viene o la otra te llamo de vuelta, si te parece, porque aparte este tema va a seguir en el Congreso, y me parece que hace falta que lo podamos debatir con información. Bueno, a la disposición. Dale, Gabriel. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Ahí estaba Gabriel Lerner, especialista en adolescencia e infancias, hablando sobre todo, porque fue uno de los profesionales convocados, a exponer sobre la baja de la edad de imputabilidad. ¿Verdad? Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.